Tras unas sabrosas, deliciosas y merecidas vacaciones con Don Prudencio, estamos de regreso en Estudios Valladares para traerles como siempre las noticias más picantes del escenario político salvadoreño. Y comenzando con los titulares, el ex ministro de Obras Públicas del gobierno del FMLN, Gerson Martínez, autodenominado El Albañil del Pueblo, se suma a la lista de prófugos al recibir el estatus de refugiado en México por persecución política. Otro perseguido político más. No mames, güey. Otro frentudo delincuente que se sale con la suya, al igual que Nuégado, Sigfrido Reyes y el Chocho Funes, que después de robar de a galán, han salido huyendo como gallinas culecas sin tener los huevos para dar la cara a las autoridades. Y hablando de desaparecidos, la diputada Margarita Escobar, mejor conocida como Lady Troncha Toros y Lady Churritos o Lady Pachanga Mix, tiene ya dos meses y medio de no llegar a la Asamblea. Y aunque se dijo que su ausencia era porque estaba contagiada de COVID-19, hasta la fecha no sabemos nada de ella ni su paradero. El tema es que fue citada para comparecer ante la comisión que investiga los sobresueldos, al igual que su compañero arenero, el diputado Rodrigo Ávila, quien también ha pedido de casualidad permiso sin goce de sueldo. ¡Mire qué bonito! Estos empleados piden vacaciones a cada rato. ¡Ojalá que se les esté descontando! ¿Será que Margarita Escobar y Rodrigo Ávila saldrán con la vieja confiable que usó el tacuacín peinado? Diz que andaba atendiendo compromisos familiares en Honduras y nunca regresó. Tampoco sería raro que los areneros apliquen la de Paquito Flores y se hagan los muertitos. Ahora que la bancada Sian está exponiendo los delitos de estos ladrones ante la opinión pública. Y hoy, como siempre, Don Prudencio está de vuelta y nos trae las Prudencio News. Y además presentamos por primera vez una nueva sección, porque tú lo pediste, llamada El Coti, Cotilleo de Lady Presto Barbas, que te trae los últimos chismes de la farándula y lo mejor de las redes sociales. Te contará lo que dicen los diputados cuando piensan que tienen apagado el micrófono, pero lo tienen abierto. Los bailes de los bolos en la cervecería baratas. Las supuestas hermanastras del presidente Bukele y sus vacaciones en Ibiza, que han sido tan criticadas y polémicas. Esto y más en esta edición de tu programa favorito, que por fin estamos de vuelta después de unas vacaciones. No en Ibiza, porque no nos alcanza. Pero porque tú lo pediste, esto es escenario político. Comenzamos. El ministro de Obras Públicas, Gerson Martínez, quien está acusado de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero por recibir sobresueldos durante el gobierno del Chocho Funes, junto a otros ocho exfuncionarios, cinco de ellos presos, recibió el estatus de refugiado por persecución política en México. Así lo confirmó su abogado esta semana. El señor Gerson Martínez ha recibido el estatus de refugiado por persecución política en el Estado de México. En ese sentido, el gobierno mexicano ha tomado a bien examinar los datos de este caso, así como toda la coyuntura político, legislativa y judicial del país, para determinar con firmeza en una resolución oficial que el señor Gerson Martínez es un perseguido político en El Salvador y le otorga el estatus de refugiado de conformidad con las leyes mexicanas y de conformidad con el derecho internacional. Gerson Martínez es uno de los que se agrega a la lista de prófugos de la justicia que buscó refugio en otro país para no afrontar a las autoridades salvadoreñas. Al igual que Cicrido Reyes, que también consiguió asilo en México. Gracias, presidente López Obrador, por encubrir, por proteger a estas ratas. Gerson Martínez ya forma parte de esta lista de prófugos del FMLN, al igual que los expresidentes Funes y Cara de Nuégado, que no solamente les dieron asilo, sino que también la nacionalización nicaragüense. ¿Para qué? Para evadir la justicia, todos usando de pretexto la vieja confiable. Somos víctimas de persecución política. Todos los políticos corruptos usan esa misma carta. Yo no soy delincuente, soy víctima de persecución política. Yo soy inocente, soy un angelito. Todo lo que hice fue lícito. Todo fue lícito. Al igual que Norman Quijano, quien se sospecha se encuentra en Honduras y hace tres meses se marchó de El Salvador a atender compromisos familiares. Hasta el sol de hoy se desconoce su paradero, pero se sospecha que el fiscal Melara le dio el pitazo para fugarse antes de que él presentara el requerimiento para que lo capturaran. Si el tamal ya estaba armado, no nos dan a tol con el dedo. Recordemos que el partido Arena, como lo confesó Tony Saka en la comisión de sobresueldos, les pasaba una tajadita tanto a los fiscales como a los magistrados para que les ayudaran a tapar la corrupción de sus correligionarios, de sus amigos areneros. O para que se hicieran del ojo pacho y dejaran pasar los años y no los investigaran y los delitos de corrupción prescribieran. O para que los magistrados de la corte les exoneraran y los dejaran limpios de todo pecado, para que no tuvieran ningún indicio de enriquecimiento ilícito, como hizo la Ana Vilmescobar. Pero todo eso parece que se acabó porque el presidente Bukele recientemente envió una iniciativa a la Asamblea para que los delitos de corrupción nunca prescriban. Claro, esta iniciativa de ley tiene que ser aprobada por la bancada CIAN, que es la mayoría legislativa. Lo que sí, señores, es preocupante que mientras no exista una restricción legal para evitar que todos los exfuncionarios de los gobiernos anteriores, presuntamente involucrados en desfalco o en cualquier delito de corrupción, se fuguen, estos van a seguir huyendo del país, buscando asilo, buscando refugio, buscando que los nacionalicen en otros países. Y de nada van a servir todas estas comisiones que están montando porque solo sirven para exponerlos públicamente, pero sin una captura inmediata ante el desfalco que han hecho, ante el robo que han hecho con esas ONGs fantasmas en las que se recetaban miles y millones de dólares, o ante los evidentes delitos de lavado de dinero, de peculado, de enriquecimiento ilícito, o de evasión de impuestos en los sobresueldos, estas comisiones se van a quedar en puro show. Y la cosa les va a salir al revés porque los están poniendo sobre aviso para que se vayan antes de ser procesados y atrapados y capturados. Si era obvio que Gerson Martínez y Pedro Reyes, cara de nueva, se iban a terminar fugando. Así como Rodolfo Parker, que dicen que ya se fue, o Cristiani, que después de la comisión en la que llegó a decir que todo era lícito también, mire, agarró sus cachivaches y se largó, se marchó. Si al único que no le salió bien la jugada fue a Neto Menso, que pensó que su salvación era Almagro. Esto como Neto es bien menso. Todo le sale mal al pobre Salado. Aunque ya vimos que los jueces ya lo mandaron para la casita, que esté cómodo allá. Ya lo sacaron de Mariona. Pero como les digo, mientras no exista una ley que imponga restricciones migratorias a todo aquel sospechoso de enriquecimiento ilícito o de cualquier delito de corrupción, se van a seguir fugando las ratas, señores. Háganme caso. Deberían de hacer lo que hizo Estados Unidos con la lista Angel, que solamente son sospechosos de cometer estos delitos, pero les quitó las visas. Pues el Salvador debería quitar pasaportes o el DUI para que no se fuguen. Si no, como les digo, señores, todos estos esfuerzos de las comisiones van a quedar en puro show, en puro circo de 4 de 2 de 6 horas. Y hablando de la comisión de sobresueldos, el presidente de esta comisión, Jorge Castro, anunció que los próximos citados a comparecer para ser interrogados ante esta comisión son los diputados marineros Margarita Escobar y Rodrigo Ávila. Pero aclaró que ambos han pedido permiso sin goce de sueldo para no llegar a la asamblea. Mire qué bonito. Ve qué bonito. Está citada, perdón, Margarita Escobar. Quizás hacer ver que la diputada Margarita Escobar en el mes de julio presentó una incapacidad médica. Dicha incapacidad médica ya finalizó en julio. Y actualmente, de la misma manera que el diputado Rodrigo Ávila, han presentado permiso para ausentarse a sus funciones como diputado de sin goce de salario. Hacerles ver que este permiso sin goce de salario nada más los autoriza a no asistir a sus funciones que tienen como diputado. Más no así a cualquier citatorio que les haga esta comisión. Mire qué galán. Y a uno en la empresa privada falta un día y lo echan. Y estos dos meses sin llegar. ¡Qué barbaridad! Recordemos que la Margarita Escobar se reportó como enferma de COVID desde el mes de junio. Y por eso se ha ausentado. Pero parece que a esta señora le ha durado dos meses el COVID. O no sabemos qué ha pasado. Hasta la fecha no sabemos nada de ella. No sabemos su paradero. No sabemos si se fue con Norman Quijano a Honduras. No sabemos si se fue a hablar con los delfines al océano. Y como este programa se graba de miércoles para jueves, no sabemos si asistieron a la comisión Margarita Escobar y Rodrigo Ávila. O si ya, como les digo, se fueron a Honduras a atender compromisos familiares como el tacuacín peinado. Si se presentan a la comisión te traeremos el mejor resumen en el próximo escenario político. No te lo pierdas. Lo que sí sabemos, señores, es que hay pruebas contundentes de que todos estos han cometido delitos. Tanto los de las ONGs como los de los sobresueldos. Aunque la tronchatora diga que ella recibía los sobresueldos de buena fe. Hágame usted el favor. Pues también existe la buena fe. Entonces, ¿qué espera la bancada hacían para ir a presentar todo eso a la fiscalía o a la fiscalía para actuar de oficio, para procesarlos antes de que se fuguen? Porque si no, como les digo, de nada va a servir que lleguen a sentarse, a hacer el show y a decir la misma pajística que todo fue lícito, que ellos no sabían, que ellos pasando iban, que ellos se merecían ese sobresueldo de 10 mil dólares, que ellos se merecían que les pagaran la maestría, que la corte los exoneró de todo delito y que ellos son inocentes. La misma paja, el mismo guión. Vamos a escuchar durante las 600 comisiones que van a ver. ¿Usted cree que estos van a aceptar que son delincuentes? Aunque les pongan, miren, prueben la cara, ellos van a decir que no. Por eso ya que pase a la justicia y que los metan presos. A la Margarita Escobar ya hay que desaforarla y a Rodríguez Gavilla también para que sean procesados. Eso tiene que hacer la asamblea. No solamente hacer este show de sentarlos, preguntarles, bla, bla, bla. Lo mismo, le preguntan y ahí no pasa nada. Queremos justicia verdadera y eso es que los queremos ver enchuchados, pero hay que enchucharlos antes de que se fuguen todos, porque todos están fugando, señores. También el presidente de esta comisión que investiga los sobresueldos, el diputado Jorge Castro, dijo que los ausentes de la comisión pasada, que eran Darlene Mesa y Germán Rosa Chávez, ¿qué creen? Se encuentran fuera del país. Ya se fueron a Honduras y Guatemala. Le digo, pues. En relación a las dos personas de la semana anterior que no asistieron, se siguió y se pidió el movimiento migratorio. Efectivamente se encuentran fuera del país. La señora se encuentra en Honduras y el señor se encuentra en Guatemala. Por eso les digo, parece que están poniendo a todos estos delincuentes sobre aviso. Si no les ponen restricciones migratorias o algún tipo de castigo antes de nada, va a servir que los estén interrogando porque se van a fugar. Y eso, como les digo, que son 600 personas que tienen que interrogar. Todos los tres años vamos a pasar en estas comisiones. Así que agarre puestos desde ya. Todo el periodo van a pasar por eso cuando lo que tendrían que hacer es que con las pruebas que tienen, que ahí las muestran, es que el fiscal y ellos actúen, que los procesen, que los desaforen. Y la asamblea que cuanto antes ya apruebe la no prescripción de los delitos de corrupción para que comiencen a enchuchar a todos los viejos que se han quedado en impunidad desde el 2004, del 2001. Bueno, miren si la Nabil Mezcobar también ya no va a estar en el país. Entonces, ¿de qué sirven estas comisiones? Desgraciadamente, si no se actúa, si no se aplica a la justicia de verdad, esto va a quedar en puro show de cuatro horas. Como ya le digo, y nosotros solo vamos a estar ahí viendo esto que es entretenimiento. Pero hasta ahí, señores. Hasta ahí. ¿Y ahora quién podrá defenderme? ¡El chapulín colorado! ¿Por qué va a quitar el nylon, señor? ¿Por qué me está quitando el nylon? ¡Vamos a ofrendar la vida, dictador! ¿Quién dice? Y hoy en las calentitas el ministro de Hacienda Alejandro Zelaya presentó en la asamblea una iniciativa para investigar el uso de los fondos otorgados a los alcaldes de ARENA y el FMLN durante la pandemia que fueron más de 200 millones de dólares. ¡Ay, mis hijitos! Quiero decirles que esos 200 millones de dólares ya se lo huevearon, ya se lo gastaron. El ministro Alejandro Zelaya dijo que la Corte de Cuentas, mejor dicho la Corte de Cuentos, se ha hecho la de los opachos y no ha investigado ni reportado absolutamente nada de los fondos gastados por los alcaldes. ¿Qué esperaban de la Corte de Cuentas? Y la Corte de Cuentas está de adorno, pura maceta. Es que también se hacen los inocentes. Hemos presentado en correspondencia de esta asamblea legislativa una iniciativa de ley para poder ir y auditar el uso que se hizo de los casi 200 millones de dólares que entregamos a las alcaldías durante la crisis por COVID-19. El decreto 608 establece una serie de destinos que están relacionados con la atención a la emergencia sanitaria y la reactivación económica en los territorios que gobernaban los alcaldes de la legislatura o del periodo anterior. Y queremos verificar cómo se usaron esos fondos. No ha existido hasta el momento un pronunciamiento de la Corte de Cuentas de la República y en ese sentido es necesario que si el ente garante del buen uso de los fondos no sea pronunciado, pues un ente del gobierno o un ente del Estado también verifique que se hayan usado esos fondos de manera adecuada. Tampoco va a servir de mucho que investiguen a los alcaldes y hagan el gran show porque en primer lugar el sistema judicial está podrido. Todavía hay jueces comprados, siempre capturan a los alcaldes. A las dos semanas, a los tres días ya están libres. Hemos visto muchas escenas de eso. Y en segundo lugar, como les repito, este es hora que los 200 millones ya se los huevearon. ¿En qué cabeza cabe si estos ya se fueron del país todos estos alcaldes o por lo menos la mayoría? Y les están diciendo que los van a investigar, creen que se van a quedar aquí. Hombre, no son tan brutos. Solo algunos son brutos que no les da la cabeza, pero los demás se van a ir. Estos oyendo la noticia de que va a llegar a investigar los haciendas, pues miren, agarran sus ahorritos, el dinero que se han hueveado y se van a ir con toda su familia. Como les digo, si el único bruto fue Neto Menso que pensó que se iba a salir con la suya, bajo las enaguas de Almagro, pero de ahí todos dijeron salud, pues. Y por eso es que estamos viviendo ahorita una fuga masiva de ratas, pero era de esperarse. Por eso se fue la Cornejo Parker, Rodolfo Parker y hasta Mario Ponce, ahí se que se fue. Al revés, actúa la ley aquí, pues al revés. Y esperemos que a estos que han capturado del FMLN, del gobierno de Funes, no los vayan a sacar, por favor. Refúndalos en la cárcel y a Neto Menso no los dejen salir de Mariona. Son esas cosas, consentir, chinchinear a corruptos. Mientras que a Juan Pueblo, a ese sí le aplican, lo vacunan con 10 años de un solo y no andan con consentimiento. Es por eso que la justicia aquí está de cabeza. ¿Cuánto falta por hacer? Trabajar, sea dicho, señores. Bienvenidos a las Prudencio News, noticias cachimboñas, con el presentador más paloma de todos, el más berraco, la mera mencambrella, el titán de titanes, el mero mero viejo sabroso, yo, John Prudencio. Y para comenzar con las Prudencio News, el ministro de Hacienda acusó a la Corte de Cuentos de solas para los alcaldes de Arena y el FMLN por no auditar el uso de los fondos millonarios que se les dieron durante la pandemia y que de seguro ya se huevearon los hijos de fruta. O sea que la Corte de Cuentas se pronuncia de acuerdo a lo que va saliendo en agenda. Su función es auditar siempre. No es porque el ministro los presione. Anuncian que han auditado un 32% que no hay informes. ¿Es un tuit? ¿O un informe con una grafiquita? Yo la vi. Pero yo recuerdo cuando auditaron al Ejecutivo, incluso con el borrador de informes que se debe discutir única y exclusivamente con los auditados, el magistrado presidente de la Corte de Cuentas salió a dar una conferencia de prensa y yo dije, ese procedimiento es ilegal, pero aún así nosotros vamos a seguir en el proceso de auditoría y presentaremos nuestras pruebas de descargo. ¿Dónde está la conferencia de prensa que dio la Corte de Cuentas para anunciar los resultados de las alcaldías? ¿O es que le tienen miedo? ¿A qué le teme la Corte de Cuentas? Y los diputados de la bancada Cian denunciaron a las empresas que no están queriendo pagar el aumento del salario mínimo a sus empleados. Las empresas que no están haciendo el incremento al salario mínimo, el Código de Trabajo en su artículo 627 manifiesta que en caso de no hacer pagos debidos como lo mandata la ley, según el Código de Trabajo, por cada empleado debiese pagarse una multa de 57.14 de dólar. El sector comercio y servicios son los que están teniendo este tipo de faltas. En un tema controversial que sigue dando mucho de qué hablar, el vicepresidente Félix Ulloa habló de las posibles reformas a la Constitución de la República, que trae la extensión del periodo presidencial a seis años y que tiene con la culillera a muchos sectores que no quieren más a Bukele. El periodo presidencial se extiende a seis años y todos los cargos de elección indirecta igual a seis años. O sea, el fiscal, magistrado de la Corte de Cuentas actual, que se pasa a llamar la Contraloría General del Estado, magistrado del Tribunal Supremo Electoral, en fin, todos los cargos de elección de segundo grado van a ser de seis años. El funcionario añadió que las reformas se encuentran en la etapa de validación, para posteriormente ser presentadas al presidente de la República, Nayib Bukele, y a la Asamblea Legislativa. Y ayer la Fiscalía incautó 46 inmuebles y un montón de carros clásicos al ex viceministro de Obras Públicas de Funes, Hugo Barrientos, valorados en 2.5 millones de dólares. Este día estamos aplicando la ley de extinción de dominio a 46 propiedades del señor Hugo Barrientos Clará y de la empresa también de su propiedad. Podemos decir que se está afectando este patrimonio con el objeto de recuperar 2.5 millones que fueron desviados de fondos reservados de casa presidencial a las cuentas del señor Clará. Esto sucedió en el periodo presidencial del señor Mauricio Cunes. En esa época el señor Hugo Barrientos Clará desempeñó diferentes cargos como funcionario de ese gobierno. Dentro de los principales fue ministro de Obras Públicas y presidente de CEPA. Imagínense cómo robaban estos de agalán y uno apenas en que puede pagar un Uber. Hijo de fruta, ¿en qué momento se les encaca la cabeza para robar tanto y no les da ni siquiera dolor de conciencia a estos malditos? Y hoy estrenamos una nueva sección llamada El Coticotilleo con Lady Presto Barbas. Hola, ¿cómo están? Soy Lady Presto Barbas y les traigo las mejores noticias de las redes sociales. Comenzamos con las vacaciones del presidente Nayib Bukele en Ibiza. Que dicen que se fue a chotear mientras los salvadoreños no tenemos ni para comprar dos coras de tortilla. ¡Qué barbaridad! ¡Qué cínico ese hombre! Las focas que lo defienden dicen que él tiene pisto y que se puede ir donde quiera, pero eso no es así. Porque mejor no se va al Mahagual, a Pulo, al Tunco o a la Pirraya o a no sé dónde. A que aproveche Surf City. ¿Por qué no disfruta donde disfruta la mapachada? Pues... ¡Aaaaaaah! En otras noticias, hablando del presidente Bukele, apareció una de sus hermanastras perdidas a despotricar contra él diciendo que es una mala persona y que los Bukele quieren acabar con este país por la vanidad y por la codicia que hay en sus corazones. ¡Veamos el video de la supuesta hermana del presidente! No sabemos si es verdad o es mentira o si es una mujer que está delirando como... ¡Berta de León! Muy buenas tardes, calmado. Pues fíjense que en estos momentos me encuentro en Aguachapa. Y realmente, Puchita, Nayib, sí que has hecho un gran desastre ahí. Me da una gran vergüenza de todo lo que escucho. ¿Sabes por qué les voy a ayudar? Porque eso fue lo que me enseñó mi padre. Nuestro padre. Ya lo he dicho y lo vuelvo a repetir. Me desvinculo totalmente del apellido Bukele. El apellido Bukele me da vergüenza. El apellido Bukele me da pena. El apellido Bukele... Puchica. En otras noticias, el diputado William Soriano se le quedó el micrófono abierto en una comisión y comenzó a despotricar contra el ministro, diciendo que lo vacunaran, pero lo iban a vacunar de leche. ¿Qué significa eso, guácala? Ministro, ya lo vacunaron. Venga, chelo. Ministro, ya lo vacunaron. Venga, chelo. Y para finalizar el cotilleo, el coticotilleo de Lady Presto Barbas, esta semana el video viral de las redes sociales es cuando un bolo se puso a bailar como loco en la chapulte. Yo lo grabé, no crean que andaba bola, sino que andaba pasando nada más por ahí, cuando vi semejante deschongue. Después del zangoloteo, el hombre se cayó a la piscina y se quedó tieso y nadie lo ayudó, va a creer usted. No crean que yo andaba tomada, sino que yo solamente leo en la asamblea, pero, como les digo, solamente iba pasando. Yo no soy bola, a mí solo me gusta vender Presto Barbas. Hasta aquí con el cotilleo de Lady Presto Barbas. Nos vemos la próxima semana en la Estudencia News, en esta sección favorita de todos los chambrosos a los que les gusta el cotilleo de tu amiga Lady Presto Barbas. Hasta aquí con esta edición de Escenario Político. Como siempre te invito a suscribirte a mi canal de YouTube, activar la campanita de notificaciones. Recuerda seguirme en mis redes sociales buscándome como soy José Youtuber en Facebook, Twitter e Instagram. Y recuerda que al final de cada programa envío saluditos a los mejores comentarios de cada video. Hoy quiero saludar a Reina Guzmán, a Rocío Anaya y a Telma Guevara. Gracias por sus comentarios. Gracias también a los que apoyan la producción de este canal y nos permiten a mí y a Don Prudencio tomarnos unas vacacioncitas pequeñas a través de las plataformas PayPal y Patreon. Como siempre, gracias por preferir este programa, por compartir, por comentar y por darle like a los videos. Soy José Valladares y nos vemos en un próximo episodio de Escenario Político que se produce desde Estudios Valladares para el mundo mundial. Hasta la próxima.